Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión para este viernes 2 de junio. Empezamos con las noticias listas de las primeras papeletas electorales para las votaciones. Retraso en la tinta, indeleble, genera contratiempo en aduanas mexicanas. Y además, candidatos del partido Vamos desafían a ley electoral. Presidente Chamatey promueve programa de gobierno junto a aspirantes en acto para adultos mayores en Chimaltenango. Y desertores legislativos, diputados ausentes, en el 60% de las sesiones buscan reelección y alcaldías. Alerta informe de la alianza por un congreso eficiente. Abogado Juan Francisco Solorzano Fopa denuncia el sistema de justicia. A pesar de su inocencia, afirma aceptar cargos injustos debido a la falta de confianza en un juicio imparcial. Trágico incremento de víctimas fatales en accidentes viales. Velocidad de alcohol, una preocupante amenaza en las calles. Nayib Bukele, cuatro años en el poder. Salvador o amenaza democrática. Polémica rodea su popularidad y combate a pandillas. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este viernes 2 de junio. Un día cargado de mucha información. Mara Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Estamos terminando semana iniciando noticias y vamos a ellas de inmediato. En el centro de operaciones del proceso electoral en la zona 9 inició la cuenta regresiva para el segundo simulacro del sistema informático que se utilizará para la transmisión de resultados preliminares y que costará al Tribunal Supremo Electoral más de 148 millones de quetzales. Este viernes en el lugar se llevaron a cabo algunas simulaciones con el personal que estará presente el día de las votaciones en el Centro Nacional de Información ubicado en un hotel de la zona 11 de la capital, incluyendo a los digitadores que escanearán las actas de las votaciones. Se prevé que el simulacro de este sábado tenga una duración de aproximadamente 5 horas y se intentará procesar unas 122 mil actas, que es igual al número de documentos que se utilizan en un proceso electoral. Y la Junta Electoral del Distrito Central, es decir, de la capital, también se prepara para juramentar a los voluntarios que participarán en las 2023 mesas que habrá en los 23 centros de votación de la capital. Hasta este viernes, la Junta registraba que aún faltaba el 10% de los integrantes de estas mesas, lo que equivaldría a unas mil personas. Estas personas estarán encargadas de entregar las papeletas a los votantes y luego contar los sufragios con la presencia de los fiscales de los partidos políticos. Mañana sábado 3, la Junta Electoral juramentará al 90% de los voluntarios, quienes ya están listos para participar en las elecciones. Sería de esperar que tú, como presidente de la mesa, pues tengas ya tus cuatro personas que te van a ayudar y que van a estar en el evento. O sea, realmente, te digo, es 10 mil personas o más que están ahí, pero es una escalera de trabajo. O sea, no es que el tribunal tuvo que conseguir a toda esta gente o nosotros como Junta Electoral. Realmente es cada coordinadora, si no sus presidentes, cada presidente está responsable de su mesa. Entonces, llama a tus cuatro personas para que estén listas el sábado. Y el Tribunal Supremo Electoral recibió los primeros lotes de papeletas impresas que se usarán el día de las elecciones. Se prevé que en los siguientes días continúe la recepción de las papeletas electorales que deben ser enviadas a los centros de votación. Sellados con plástico y resguardados en cajas, se encuentran en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral los primeros lotes de papeletas electorales que fueron entregados la tarde del jueves. Se trata de papeletas de diputaciones de los distritos de Quiché y Baja Verapaz, somado a algunos lotes de papeletas de corporaciones municipales de Huehuetenango y Quiché. Todos los días vamos a tener recepción de papeletas electorales. Recordemos que son tres imprentas las que están trabajando. Ayer iniciamos con estas recepciones y entonces, de acuerdo con la coordinación que estamos realizando con las imprentas, todos los días vamos a contar con recepción de papeletas electorales. ¿Se mantiene los plazos, directora, que se han iniciado 12 días antes como máximo? Sí, estamos trabajando con ese plazo. Esperemos que se pueda iniciar el embalaje por lo menos 12 días antes. Si no se pudiera, pues igual nosotros nos tendríamos que ajustar con jornadas más extensas para poder cumplir con el envío de la totalidad de cajas. En total se deben imprimir más de 47 millones de papeletas entre los cinco tipos de elección, considerando que son 9.4 millones de papeletas por cada tipo. En total el TSE desembolsará 19 millones de quetzales por esta impresión y de momento este trabajo comenzó sin el logo del partido Prosperidad Ciudadana debido a la suspensión de sus candidaturas. La casilla de este partido se estableció imprimir en color gris. En el caso de la tinta indeleble que se usará para las votaciones, sufrió un contratiempo, según la directora electoral. Con la tinta indeleble se han tenido algunos inconvenientes con aduana en la Ciudad de México. Esperamos que se solventen lo más pronto posible. Y pues esperaremos ahora como última información que puedan trasladarse el próximo miércoles. Mientras tanto en el parque de la industria ya se completó con la conformación de uno de los kits y se están preparando otros insumos para iniciar en los siguientes días con el embalaje de las cajas electorales. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Por otra parte, las juntas electorales se tienen tres semanas para alistar los centros de votación a donde usted podrá acudir el próximo 25 de junio, mientras que la ciudad de Guatemala tendrá menos sedes que en las elecciones de 2019. Sitios como el Liceo Guatemala, el Paraninfo de la USAC o el Centro Universitario Metropolitano, el CUM, dejarán de funcionar como recintos de votación en la capital en estas elecciones. La Junta Electoral de la Ciudad habilitará solo 123 centros, luego de disponer de 128 lugares en los comicios de 2019. Estos son otros de los sitios que no recibirán a votantes el 25 de junio. El Instituto Evangélico América Latina, el Centro Alida España, el Intecap de la Verbena y el Salón Municipal de la Alcaldía Auxiliar de la Zona 21. Por ejemplo, por la situación que está viviendo la Universidad de San Carlos de Guatemala, no se tomaron las dos instalaciones que antes se usaba. Hay dos escuelas que iban a estar en remozamiento y por trabajos para el beneficio del estudiante fue que tomamos no dejarlas fuera. Y el último fue el Liceo Guatemala, que es un centro que ha sido de convergencia y muy común, pero por cuestiones de tiempo, la solicitud para que ellos nos autorizaran el uso de las instalaciones ya no nos daba el margen. Para compensar esos cierres, la Junta Electoral de la Capital abrió nuevos centros en zonas con altos niveles de empadronados. Estos son algunos de los nuevos recintos, el Colegio de Psicólogos, el Complejo Comercial Meta Terminal Norte, la Fundación AMG Internacional y los colegios San Lucas y San Pablo. Hay personas con datos actualizados que ahora votan ya donde viven cerca, ya no como en otros procesos que les podía tocar en cualquier zona. Entonces, en ese orden de ideas, la zona 7 y zona 18 ha ido creciendo con personas que ahora van a votar cerca de sus casas, ya no en cualquier centro cualquiera de la ciudad. Y, por ejemplo, también creció las personas que están ya empadronadas en zona 9 y en zona 25, donde tuvimos que abrir dos nuevos centros. La ciudad de Guatemala aporta 19 diputados a la conformación del Congreso. Es el distrito electoral con la segunda mayor cantidad de empadronados, luego de los municipios del Departamento de Guatemala. Más de 800 mil personas están habilitadas para votar en la capital. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y el mobiliario que será utilizado para las próximas elecciones en Quiché llegó a la cabecera departamental, desde donde será distribuido a 20 municipios del Departamento, a excepción de Lejano Ixcán. 20 camiones cargados con atriles y otro mobiliario que será utilizado en las próximas elecciones en Quiché llegó a la cabecera departamental. El mismo se almacenó en un Instituto Nacional de Santa Cruz del Quiché, a donde llegarán las juntas electorales municipales para trasladarlo a sus municipios, a excepción de Lejano Ixcán, a donde llegará directamente desde Guatemala. Por el momento se va a concentrar aquí en el Instituto Juan de León. Ya después se hace programa para distribuir a los demás municipios para las juntas electorales municipales. En los temas, por ejemplo, de los municipios de Lejano Ixcán, ¿cómo se ha trasladado? Gracias a Dios se coordinó con Guatemala, de Guatemala directamente se envía para el municipio de Ixcán. Además, el presidente de la Junta Electoral Departamental informó que ya se asignaron los fondos a las juntas electorales municipales para su funcionamiento, pero aceptó que algunas de las juntas no recibieron lo que tenían planificado, por lo que tendrán que solicitar más recursos. Es posible, algunos tal vez, pero sí, igual, pues si no les alcanza, al ver ya que no se cumplieron los rubros que solicitaron en base a la planificación, ¿verdad? Sí se puede pedir la modificación o ampliación de los mismos. Pero todos los 20 municipios ya cuentan con... Ya todos, todos tienen presupuesto, ya están liberados, ellos ya están ejecutando ya su presupuesto. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y en Chimaltenango, el presidente de la República llevó a cabo un acto protocolario para más de 2.000 beneficiarios del programa de adulto mayor. Sin embargo, en el lugar estuvieron presentes candidatos a las alcaldías de los municipios de Chimaltenango y candidatos a diputados por el partido Vamos, algo que estaría prohibido por la ley electoral y de partidos políticos. El presidente Alejandro Llamatey se presentó en Chimaltenango para participar en dos actividades. La primera de ellas con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la que se entregaría la rehabilitación del tramo carretero entre Chimaltenango y Zaragoza de aproximadamente 10 kilómetros. Para ello cerraron el paso vehicular en el kilómetro 55.5 de la ruta interamericana, pero el presidente permaneció en el lugar alrededor de tres minutos. Luego se dirigió al gimnasio municipal de Chimaltenango, donde era esperado por alrededor de 3.000 personas para prescindir el acto protocolario para 2.009 beneficiados del programa del adulto mayor. Sin embargo, incumpliendo el artículo 223 de la ley electoral y de partidos políticos en el gimnasio municipal, estaban presentes los candidatos a las alcaldías de Parramos, San Andrés Itzapa, Santa Cruz Balanjá, Pachum, Pachicía, Santa Polonia, Acatenango, San Juan Comalapa, Tecpan, Guatemala, Chimaltenango Cabecera y los candidatos para diputaciones del departamento por el partido VAMOS, lo que evidenciaría que los programas de gobierno podrían estar siendo utilizados para promocionar a los candidatos del partido político, quienes se mostraron herméticos ante la presencia de los medios de comunicación. Las más de 3.000 personas en el gimnasio municipal eran procedentes de los 16 municipios de Chimaltenango. Para todos ellos hubo transporte desde su lugar de origen. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Agua, salud, seguridad, saneamiento, trabajo, educación. Las preocupaciones de los guatemaltecos se resuelven desde lo cercano. Recorrimos los municipios más poblados para conocer las preocupaciones de los ciudadanos. Y la compleja búsqueda por el poder local. El poder local. Reporte especial de lunes 5 al viernes 23 de junio, 21 horas. Noticiero Guatevisión. Con Bidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presenta. Miren, en los últimos tres años y medio existe un listado de al menos 17 diputados que no han asistido ni al 60% de las sesiones plenarias del Congreso. Sin embargo, ocho de ellos buscan la reelección y otros dos pretenden ser alcaldes, según un informe presentado por la Alianza por un Congreso eficiente. Desde el 2020 a la fecha, el Congreso ha llevado a cabo 241 sesiones plenarias. Sin embargo, no todos los diputados han asistido a la mayoría de sesiones. Y como muestra de esto, se presenta un listado de 17 parlamentarios que no superan el 60% de asistencia. En total, cada diputado recibe mensualmente 9,600 quetzales por acudir a estas sesiones. Ocho diputados de este grupo buscan ser reelectos como parlamentarios y dos pretenden ser alcaldes y uno más por ahora pretende llegar al Parlacén. El listado de los más faltistas es encabezado por el diputado Carlos Barreda, quien fue electo con la UNE y ahora busca llegar al Parlacén con el partido VOS. De las 241 sesiones, solo asistió a un 45% de ellas, es decir, 109 plenarias, y se ausentó de 29 sin presentar excusa y en 103 sí presentó justificación. Luego figura el diputado Julio Xcamey, quien fue electo con la UNE, pero ahora pretende ser alcalde de Antigua Guatemala con el partido VOS. Solo llegó a 120 sesiones. A 95 no asistió, pero con justificación. Sin embargo, en 26 no presentó ninguna excusa. En tercer lugar figura el diputado Óscar Argueta, quien fue electo con la UNE, pero ahora busca reelegirse con el partido VOS. Tiene un 51% de asistencia, es decir, a 122 plenos. No acudió a 13 sesiones sin justificación y presentó excusa únicamente para no llegar a 106. El cuarto lugar es ocupado por el diputado Rubén Escobar, quien solo acudió a un 52% de los plenos, que representan 126 sesiones. No presentó excusa para no llegar a 7 plenos y en 108 no estuvo, pero presentó excusa. Fue electo con la UNE, pero no busca la reelección. El quinto lugar es ocupado por el parlamentario Dalio Barriondo, quien tiene una asistencia de un 53%, es decir, 127 sesiones. No presentó excusa para no llegar a 21 plenos y justificó 93 ausencias. Fue electo con la UNE, pero ahora se postula con viva. Alistados se suman otros personajes como los diputados Mario Taracena, Orlando Blanco, Manuel Rivera, José Ubico, Edgar Reyes Lee, Daisy Guzmán, José Luis Galindo, Martín Nicolás II, José Inés Castillo, Rodolfo Noitze, Leslie Valenzuela y José Gabriel Barahona. De este grupo solo Blanco, Rivera, Reyes Lee, Guzmán, Galindo, Segundo y Castillo buscan la reelección. En el caso de Barahona ahora pretende ser alcalde de Flores Petén con el partido Nosotros. El abogado Juan Francisco Solorzano Fopa solicitó aceptar los cargos que le señala la FECI del Ministerio Público por representar al periodista José Rubén Zamora del periódico. El abogado Juan Francisco Solorzano Fopa critica el sistema de justicia del país y dice que, aunque no hizo nada ilegal, va a aceptar los cargos que le imputa el Ministerio Público en el caso que enfrenta por representar al periodista José Rubén Zamora. El ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y abogado está vinculado al caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero. El 20 de abril recién pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, capturaron a Solorzano Fopa y Justino Brito Torres por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal. Ambos son señalados de patrocinio infiel según las autoridades. Entonces, a mí me parece inaudito que un juez, primero en una audiencia, diga un día que eso es legal y al día siguiente diga que lo mismo que él autorizó es ilegal. ¿Qué clase de juicio es este? Yo ya vi, ya estoy viendo el juicio de caso Zamora. Nunca nos permitieron presentar pruebas. Yo no voy a tener un juicio justo. Y si no voy a tener un juicio justo y si no creo en este sistema de justicia, pues bueno, voy a salir y voy a aceptar los cargos. No porque crea que haya hecho nada malo. Sinceramente, creo y estoy convencido 100% que no cometí ningún delito. Y no tienen ninguna prueba en mi contra. Pero aún así me tienen en prisión preventiva. Y voy a salir, y voy a salir para seguirles dando la cara, para que sepan que aquí me voy a quedar. Solorzano Fopa renunció a la recusación que había planteado en contra del juez séptimo penal, Sergio Mena, pues decidió someterse a la figura especial de aceptación de cargos, porque considera que no va a tener un juicio justo. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán. Mire, y en otras noticias, el juzgado de turno ligó a proceso penal a Amílcar Orlando Trujillo Chávez, jefe de agencia de un banco ubicado en la zona 10 de Guatemala, por el delito de lavado de dinero. Fue sorprendido cuando intentaba sacar en una mochila más de 100 mil quetzales de esa entidad financiera. El juzgado de turno le otorgó una medida sustitutiva a Trujillo, por lo que podrá salir de la cárcel si paga la fianza. Trujillo fue detenido en flagrancia cuando transportaba 111 mil 166 quetzales en una mochila. Este efectivo pretendía sacarlo de la agencia bancaria en horas de la noche del miércoles 31 de mayo, pero fue sorprendido por empleados del banco. El Ministerio Público pidió absolución de 17 agentes de la PNC y solicitó Tribunal de Mayor Riesgo B la condena de seis. El juicio llegó a su etapa final y los creyentes representantes de las víctimas exponen que hubo uso desmedido de la fuerza de la PNC en el operativo de desalojo. Los hechos se remuntan al desalojo violento que hizo la PNC el 15 de agosto de 2014 en la aldea Semococh, en Chisec, en Alta Verapaz. El enfrentamiento ocurrió cuando decenas de policías intentaban desalojar a campesinos que tenían bloqueada la ruta de Chisec a Rajruja, en Alta Verapaz, para evitar el traslado de dos líderes del Comité de Desarrollo Campesino. Ese día fallecieron tres campesinos. Y el 8 de junio iniciará el juicio en contra de Kevin Rivas Cordón, presunto responsable del crimen contra la joven Elitzi Cordón, quien fue secuestrada y encontrada muerta el 6 de octubre del 2020 en un terreno baldío en la aldea Los Puentes, en Teculután. El 5 de octubre de 2020, las redes sociales demostraron furor luego que se diera a conocer la alerta Isabel Claudina 2020-1026, donde se informaba la desaparición de Elitzi Amelia Cordón Guardado, una joven de 20 años. El día de la desaparición, Elitzi salió de su motocicleta con dirección a Vega del Cobán, pues como todos los días, frecuentaba una casa que su padre le había heredado. Sin embargo, ya no llegó a donde su abuela, lugar al que siempre iba, lo que generó sospechas que algo estaba mal, por lo que familiares interpusieron una denuncia. Pasadas las horas, se encontró la motocicleta en un terreno de una lotificación privada y más tarde se recibió una llamada donde exigían una fuerte cantidad de dinero por el rescate de la joven. A tempranas horas del siguiente día, el cuerpo de Elitzi fue encontrado en un terreno baldío en Aldea Los Puentes Teculután. Luego de su sepultura, amigos, vecinos y familiares exigieron justicia por el crimen de Elitzi y Daniela, otra joven asesinada en Teculután. Me duele lo que estamos viviendo como pueblo, me duele y por eso estoy aquí, porque miro en mi hija, a Elitzi, miro a mis hijas y miro a Elitzi, miro a mis hijas y miro a Daniela. Somos madres, somos hijas y por eso pedimos justicia por estas chicas que ya no lo pueden hacer. Queremos que a una sola voz estemos siempre pidiendo justicia, que no sea solo hoy, que sea todos los días en nuestra vida, que pidamos respeto por las mujeres. El 10 de diciembre del mismo año fue aprehendido Kevin Rivas Cordón, primo de Elitzi, luego que detectives de la Policía Nacional Civil e investigadores del Ministerio Público lo señalaran como presunto responsable de la desaparición y muerte de la joven. El 4 de enero de 2021, Rivas Cordón fue ligado a proceso penal por el delito de plagio o secuestro y asesinato en contra de Elitzi y Amelia Cordón guardado. Sin embargo, es hasta este 8 de junio de 2023 que se iniciará el juicio en el Tribunal de Sentencia Penal de Zacapa. Después de ya casi dos años, siete meses de ausencia de Elitzi y Amelia Cordón, soy el padre y así mismo toda la familia hemos estado muy dolidos por lo sucedido, por la ausencia de ella. Y hasta el día 8 inicia el juicio condenatorio con la persona acusada y esperamos de que sea este juicio con transparencia, con lealtad a las leyes, en base a los hechos, a lo que se sabe cómo fue. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. La Corte de Constitucionalidad resuelve que la pena contra el exfutbolista Marco Pablo Papa no puede ser conmutable. Los magistrados dejaron firme la segunda condena por violencia contra la mujer y consideración que el exfutbolista no podría ser beneficiado con la conmuta, porque el señalado es reincidente en el mismo delito. Papa fue condenado a cinco años de prisión inmutables por violencia contra la mujer. Kirill, el martes próximo los agentes de la Policía Nacional Civil dejan de usar uniformes de color negro. La nueva vestimenta es un traje azul. Son 80 mil uniformes los que adquirió el Ministerio de Gobernación para hacer el cambio de los trajes policiales. A cada agente de la policía se le darán tres trajes azules para su uso. El ministro de Gobernación justificó que el cambio de uniforme garantiza transparencia porque es obligatorio que los agentes se identifiquen con los ciudadanos y la nueva indumentaria tiene la tecnología QR para exponer la identidad. Continuamos con más información. La combinación de conducir a alta velocidad o bajo los efectos del alcohol se está convirtiendo en un peligro cada vez más grave. Las autoridades informan que el número de fallecidos en accidentes de tránsito está en aumento. En los primeros cinco meses del año 2023 ya se ha superado la cantidad de víctimas mortales registradas en accidentes de tránsito reportados en el mismo tiempo del año anterior. Algo que agrava la situación y sobre todo donde se pide a los conductores tener precaución al momento de ir al volante. Del 1 de enero al 30 de mayo se han registrado en Guatemala 3.499 hechos de tránsito, 943 fallecidos y 3.916 lesionados. Hay una diferencia en 2022 a 2023 de 38 fallecidos que se incrementan este año y también en relación a los lesionados hay una diferencia de 299. Dentro de las principales causas que se han identificado en este incremento de accidentes no solo está el conducir a excesiva velocidad o mezclar las bebidas alcohólicas con el volante, sino también tiene que ver con el parque vehicular. Pues en este momento las motocicletas superan más del 40% del que hay en el país y con ello también se están convirtiendo en los protagonistas del incremento de hechos de tránsito. La conducción temeraria y el zigzagueo de las motocicletas pues esto incrementa el ser parte de una caída de un hecho de un sinestro. La motocicleta ha crecido durante los últimos años un 12% en Centroamérica y en el parque vehicular ocupa un 46%, lo que quiere decir que en los hechos de tránsito la motocicleta es el vehículo que más participación tiene. A esto se suma el incremento de conductores que participan en carreras clandestinas que tienen lugar principalmente en Freijanes, Zona 16, Avenida Las Américas y Boulevard Liberación, así como la ruta C9 Sur o la que era Autopista Palin Escuintla. Un conteo de las diferentes sanciones no solo por carreras clandestinas, sino las diferentes sanciones impuestas del 1 de febrero al 15 de abril, que se han revisado 173 vehículos, se han emitido 196 sanciones por diferente índole. Obviamente en el marco de los operativos de carreras clandestinas, vehículos documentos consignados 4, vehículos consignados 2 y notificaciones 30. Con imágenes de Erick Ávila y Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Mire, en redes sociales se ha activado la conversación sobre las ciclovías en el marco del Día Mundial de las Bicicletas. Por esa razón, Fátima Herrera visitó algunas de ellas y habló con los usuarios para conocer cuál ha sido su experiencia. Falta de conectividad, de educación vial y seguridad son tres situaciones a las que cientos de usuarios de las ciclovías de la ciudad de Guatemala deben enfrentarse todos los días. Todos los días, de hecho, es mi medio de transporte. Cuando voy al trabajo, voy a la oficina, pues la utilizo. Cuando también ando así haciendo ejercicio, distrayéndome en la ciudad, también. El beneficio es que nos evitamos tanto el tránsito, una, y otra, pues hacemos ejercicio. Y sí, casi es a diario lo que utilizo las ciclovías. Casi siempre, casi siempre, toda la semana, todos los días de la semana por cuestiones de trabajo. Yo utilizo a diario las ciclovías, ya que mi trabajo es en víos, en bicicleta. Entonces, prácticamente sí, toda la semana utilizo las ciclovías. Para los usuarios de las ciclovías, una mejor infraestructura, mejor señalización, educación vial y alumbrado público motivaría a utilizar mayormente la bicicleta y contribuiría a reducir el tránsito vehicular. Necesitamos que los alcaldes de los municipios aledaños a la ciudad puedan coordinarse Misco, Pinula, Santa Catarina, Zona 18, todo. ¿Para qué? Para ofrecerle seguridad a nosotros, a los ciclistas. Si nos ofrecen seguridad vial, seguridad también de policía permanente, donde podamos evitar algún atraco, te aseguro que más gente se animaría a utilizar bicicleta. Hay partes donde no existen ciclovías. También la seguridad es muy importante, porque de vez en cuando se ha visto personas que quieren hacerle daño, sin importar, lleve bicicletas o no, ¿verdad? Porque casi la mayor parte, las personas sin vehículos, pues utilizan las ciclovías. No veo yo nada de seguridad porque vehículos que invaden motoristas que se suben en la ciclovía y entonces es algo peligroso, ¿verdad? Pero fíjense que, por ejemplo, yo trato la manera de respetar el punto donde voy, donde la flecha me señala. Y entonces hay bicicletas que también vienen en contra, en contra de la vía, ¿verdad? Tanto vehículos como motoristas, pues no respetan tampoco las ciclovías y sería bueno implementar más señalización. Este 2 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, decenas de ciclistas fueron convocados a manifestar en contra de quienes hacen mal uso de las ciclovías. Así mismo, este 3 de junio, se llevará a cabo un desfile de bicicletas para pedir un país más seguro y conectado. Con imágenes de Bayron Baiza y Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, hay una manera directa para que usted pueda participar enviándole sus mensajes a través del sistema de Guate Report. Alberto, ¿cuál es? De una manera directa y muy sencilla, al número 40013-3859, vía WhatsApp, nos pueden enviar imágenes acompañadas, por supuesto, de la descripción del hecho, para nosotros reportar a todos nuestros televidentes lo que ocurre en su comunidad, al 40013-3859. El amor de un padre es incalculable. Honramos su amor incondicional y protección sobre cualquier circunstancia. Gracias, papá, por todo su esfuerzo. CFS Corredores de Seguros Presenta Maricelda Gómez nos envió el mensaje que leemos a continuación. Lamentablemente, en los planes de gobierno de los candidatos, no hemos visto que promocionen programas a favor de la niñez y adolescencia. Deberían priorizar los derechos como acceso a la educación, sobre todo en áreas rurales, el derecho a la salud, la desnutrición, protección ante la violencia física y sexual y acompañamiento de los casos de niños y adolescentes migrantes. Cabe agregar que este 6 de junio a las 9 de la mañana, en el Salón Las Abuelas de la Zona 1 de la capital, será el lanzamiento de la campaña La Niñez y Adolescencia Sí Importa. Carlos Meda nos envió el mensaje que leemos a continuación. Este es de reconocer el buen trabajo del periodista, colega y compañero de Guatevisión, Héctor Cordero, quien siempre informa algo importante de Quiché. Pienso que es una persona que ama su trabajo y ama su departamento de Quiché. Se ve el entusiasmo y la energía que le inyecta a su trabajo. Los televidentes de Guatevisión necesitamos de este tipo de periodismo. Ese fue el reporte que recibimos y lo recibimos con los brazos abiertos. Así que vamos a compartir ese mensaje con nuestro compañero Héctor Cordero. Porque sabemos que tu amor sobrepasa toda barrera. En CFS estamos para apoyarte y asistirte siempre. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presento. Pasamos a otros temas. La depresión tropical se fortalece a Tormenta Arlene. El Incibume explica sus posibles efectos sobre Guatemala. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Incibume comenzó a monitorear una depresión tropical, ya declarada Tormenta Arlene, e informó sobre su ubicación actual y trayectoria durante el fin de semana, entre el 3 y 4 de junio. El Incibume reportó a las 8.20 horas de este viernes, en su última actualización, que el sistema se va alejando de la costa de Florida al sureste y mantendrá una posible trayectoria hacia Cuba en las próximas horas. Hasta ahora, según el Incibume, no se observan cambios importantes en las condiciones atmosféricas por este sistema, por lo que se prevé que las lluvias se mantengan dentro de los parámetros normales de la época. Sin embargo, el Instituto no descarta que, debido al acercamiento de esta depresión tropical a territorio nacional, pueda tener efectos indirectos, por lo que mantiene el monitoreo constante de este y otros fenómenos que puedan presentarse. Reportó Edwin Pitán. La salud mental es una prioridad para el bienestar y, aunque no lo crea, tiene efectos en sus actividades laborales. Tenemos un reporte sobre este tema en solo minutos. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Y eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, bienvenida. María Luisa, Alberto, qué gusto estar con ustedes en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hoy quiero contarles que luego de varios años de no convocar a una subasta de frecuencias para uso de servicios móviles, la Superintendencia de Telecomunicaciones convocó a participar en la licitación de un tramo de 127 MHz para servicios móviles y en la que se puede implementar la tecnología 5G, que implica banda ancha y mayor velocidad. Son 10 bloques los que se subastan el rango de frecuencia, la cantidad de MHz y los departamentos que cubrirá cada uno. El superintendente Marco Antonio Baten Ruiz explicó que, de acuerdo con la tendencia en estos tiempos, Guatemala también debe contar con los beneficios de la llamada tecnología 5G, por lo que los rangos a subastar podrán utilizarse para este fin, pues estarán disponibles las frecuencias de 2.500 MHz y las 2.600. En cuanto a los montos, la expectativa es que los resultados de la subasta alcancen los 50 millones de dólares o más. El 25% de los recursos se destinarán al Fondo Común que administra el Ministerio de Finanzas y el otro 75% se quedará en la CIT para ser utilizados en el Plan Nacional de Conectividad Digital. Una subasta que no se ha tenido alguna similar en más de 15 años es una subasta que son parte de coberturas, que son para la población que lo puedan utilizar. Probablemente han escuchado subastas, pero son subastas que han tenido de números a veces cortos, como el 17, que son para comercio de CPXX, o que han sido subastas de punto a punto, que es más que todo una parte comercial. Y en otros temas, le quiero contar que la salud mental es primordial para el bienestar del ser humano y en el trabajo es un factor determinante para que un empleado tenga una actitud positiva y sea más productivo. La salud mental se define como el bienestar físico, psicológico y social y es parte fundamental de la vida del ser humano, aunque muchos la dejan en segundo plano. En el ámbito laboral, tratar la salud mental es fundamental para que tanto el empleador como el empleado puedan trabajar de manera positiva, que sean activos e incluso más productivos. El trabajo se vuelve como nuestro segundo hogar. Pasamos la mayor parte del tiempo acá, entonces es importante no solo que nos sintamos bien, sino que también de manera colectiva se maneje una salud mental estable, ¿verdad? Entonces, impacta definitivamente en el trabajo, ¿por qué? Porque esto va a depender mucho de la productividad y también de la capacidad o incapacidad que puedan tener los colaboradores para poder desempeñar o poder desarrollar al máximo sus habilidades. Según Castillo, las empresas deberían de gestionar sesiones de salud mental como una estrategia para atender a sus empleados y el posible estrés que puedan tener. Normalizar el hablar de salud mental dentro del trabajo y fomentar la empatía también son claves. Poder ser perceptivo sobre las necesidades de su personal y esto incluye poder hacer una pregunta que es tan básica y tan sencilla a la vez, pero que puede cambiar mucho el panorama de cómo la persona puede sentirse, ¿verdad? Y es poder tener este acercamiento y preguntarle, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Estás bien? ¿Verdad? Veo que estás teniendo una dificultad, por ejemplo. Es importante que el empleador tenga claro que el empleado o colaborador es importante para la empresa y su productividad, por lo que es importante que se preocupen por su bienestar. Si dentro de la empresa se identifica una persona que tiene una dificultad, es importante que la escuchen y sobre todo motivarla a que busque ayuda. Castillo forma parte de una plataforma llamada Bienestare que brinda atención por WhatsApp o terapias por videollamadas para aquellas personas que necesitan tratar su salud mental. Se acercan las vacaciones de medio año y hoy en Hablemos de Dinero le diré cómo puede descansar sin preocuparse de quienes se queden en la oficina. Para empezar, asegúrese de haber empoderado a su equipo. Y es que será casi imposible descansar o tomar unas vacaciones si no ha capacitado a sus empleados adecuadamente para lidiar con cualquier situación que ocurra. Además, es importante que asigne a alguien para que quede como encargado. Antes de irse de viaje, tómese un momento para pensar en sus límites. ¿Con qué se siente cómodo? ¿Cuándo desea que sus empleados se comuniquen con usted? ¿Y cuándo prefiere que manejen las cosas por sí mismos? Antes de responder esas preguntas, considera establecer algunos tiempos estrictos de no contacto. Un problema común que muchos empresarios motivados suelen experimentar durante su tiempo fuera de la oficina son los sentimientos de culpa. El hecho de simplemente decirse, no debo sentirme culpable, puede no ser lo suficientemente efectivo. Entrene a su cerebro para poder hacer ese balance y poder descansar. Sin importar que también haya preparado a sus empleados y equipo de administración, durante su viaje asumieron una carga pesada. Por lo tanto, una vez que vuelva, es importante agradecer a sus compañeros de trabajo por su comprensión. Espero que estos consejos les sean útiles. Nos vemos el lunes con más información. ¡Feliz fin de semana! Choque de trenes en India deja más de 200 muertos y 900 heridos, además de provocar la cancelación de trayectos o la desviación de trenes a otras rutas. Repasamos lo sucedido. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y vámonos inmediatamente con María Luisa Gómez, que nos tiene temas internacionales. Así es, vamos a ellos de inmediato este día viernes. El presidente Nayib Bukele cumple cuatro años en el poder en El Salvador con gran popularidad por su guerra contra las pandillas, pero con críticas sobre la vigencia de los valores democráticos. El presidente Nayib Bukele cumple cuatro años en el poder en El Salvador. Según las encuestas, nueve de cada diez salvadoreños aprueban su gestión, sobre todo por su guerra contra las pandillas. Sí, el presidente Bukele a mí me parece bueno porque en el aspecto de la seguridad andamos seguros. Se ve que la gente anda más tranquila. La campaña en contra de las pandillas ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos, ya que desde hace 14 meses se instauró un régimen de excepción que permite a la policía y al ejército hacer arrestos sin orden judicial. La medida fue aprobada por el Congreso a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia pandillera que se cobró la vida de 87 personas en marzo de 2022. Las positivas y las negativas que ha hecho, entre ellas está no respetar los derechos humanos de las personas. El gobierno denuncia que las pandillas mantienen el control del 80% del territorio del país y se financiaban con masivas extorsiones, sicariato y tráfico de drogas. Tras la campaña, los homicidios cayeron en 2022, a una cuarta parte de la cifra de 2019. Han sido detenidos casi 69 mil presuntos pandilleros, de ellos unos 5 mil han sido liberados. Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40 mil reos, la prisión más grande de América, con un severo régimen de reclusión. La ONG Cristosal denuncia que hasta abril más de 150 reclusos murieron bajo custodia del Estado, pero el gobierno defiende su gestión. Cada caso se está analizando, pero son medidas excepcionales dentro de un momento excepcional que se está viviendo. Y pues digamos que las soluciones, como le digo, pues también tienen que ser excepcionales y vamos a construirlas. Ese es el afán del señor presidente y esa es la razón de que me hubiera, pues digamos que postulado en este cargo y además creado esa comisión. Bukele, publicista de 41 años, con el apoyo del Congreso, destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más alta instancia judicial del país, y al fiscal general, así como a un tercio de los 690 jueces en el país. Estados Unidos, la ONU y la OEA llamaron a El Salvador a respetar la separación de poderes. El mandatario consiguió que la Corte Suprema lo habilitará para buscar la reelección en 2024, aunque la Constitución lo prohíbe, generando un debate sobre si la medida es legal. Ha sido un cambio enorme, así es que si él se reelige, estamos con él. Esa es la situación y yo creo que vamos para mejor porvenir para El Salvador. Otra medida polémica de Bukele fue que en septiembre de 2021, El Salvador fue el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto con el dólar, que circula desde 2001. Pero la cotización de la criptomoneda se desplomó y ha tenido poca aceptación. Y una reorganización del sistema político en El Salvador prometió el presidente Nayib Bukele al presentar su más reciente informe de gobierno. Sin embargo, no hubo rendición de cuentas, pero el mandatario también anunció una lucha frontal contra la corrupción a ocho meses de elecciones generales. Hoy declaramos la guerra contra la corrupción. La declaratoria de guerra contra la corrupción llegó en el último año del gobierno de Nayib Bukele. El anuncio estuvo acompañado con la noticia de allanamientos e incautaciones de más de 150 propiedades del expresidente de Arena, Alfredo Cristiani. Todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño. A pesar del anuncio del mandatario, hay sectores del país que cuestionan los alcances de sus anuncios. Quiso decirnos en televisión en vivo que quien controla la fiscalía es el presidente de la república. Lo que ha hecho en los últimos cuatro años no es una lucha contra la corrupción. Expulsó prematuramente a las ICIES. Se protege a funcionarios acusados o señalados de corrupción. El presidente también presentó una propuesta para reducir de 84 a 60 el número de diputados que integran el parlamento salvadoreño. Así como bajar de 262 a 44 el número de municipios. Proyectos que llegan a ocho meses de las elecciones generales en el país, señaló la abogada Ruth Eleonora López al ser consultada por la Voz de América. Nuevamente es la concentración del poder. Aún así, las encuestas de opinión siguen mostrando un gran respaldo popular a la gestión del presidente Bukele. De acuerdo al proceso de formación de ley, deben pasar al análisis del parlamento. Pero dado el comportamiento de la asamblea mayoritariamente oficialista, podrían ser aprobadas en la próxima sesión plenaria. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Y la ONU expresó su preocupación este viernes por el sistema de justicia de Nicaragua. Que según la organización es usado para silenciar cada vez más a cualquier voz crítica en ese país centroamericano. La oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos denunció que solo en mayo 63 personas fueron detenidas arbitrariamente. Y 55 de ellas fueron acusadas de conspiración para socavar la integridad nacional y difusión de noticias falsas. La agencia de la ONU subrayó que las autoridades impusieron un abogado de oficio a los 55 acusados. Entre los cuales hay defensores de derechos humanos, opositores políticos, trabajadores rurales, periodistas y personas vinculadas a la Iglesia Católica. El alto comisionado de la ONU insta al régimen de Ortega a detener la represión, liberar a los detenidos y restaurar el estatus legal de las más de 3.000 organizaciones clausuradas. Y autoridades mexicanas encontraron al menos 45 bolsas con restos humanos en el estado de Jalisco. El hallazgo se registró en el fondo de un barranco de unos 40 metros en el municipio Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara. Las autoridades informaron que los restos pertenecen tanto a hombres como a mujeres, mientras expertos forenses aún deben determinar el número de víctimas y sus identidades. Las bolsas fueron encontradas durante la búsqueda de siete jóvenes, dos mujeres y cinco hombres, todos alrededor de los 30 años de edad, reportados como desaparecidos el 20 de mayo. Los reportes sobre el paradero de los jóvenes fueron presentados por separado en días distintos, pero las autoridades averiguaron que todos trabajaban en un centro de atención telefónica. Según las primeras indagatorias, la empresa estaría involucrada en actividades ilegales, como fraudes. Esto ha sido rechazado por familiares de los jóvenes, quienes acusaron a las autoridades de criminalizar a las víctimas. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró su investigación sobre el ex vicepresidente Mike Pence sin presentar ningún cargo relacionado con documentos clasificados encontrados en su casa de Indiana, dijo este viernes un funcionario del Departamento de Estado. El departamento notificó a Pence a través de una carta, agregó el funcionario después de las revelaciones de material clasificado encontrado en la residencia de Trump en Florida, después de que dejó el cargo. Los archivos nacionales pidieron a los expresidentes y vicepresidentes que revisaran cualquier material que debería estar en posesión del gobierno. Un abogado de Pence había notificado a las autoridades sobre el descubrimiento de registros con marcas clasificadas, lo que provocó una búsqueda de registros por parte del FBI en su residencia de Indianapolis este año. Y un choque de trenes en el este de India dejó al menos 207 muertos y más de 900 heridos. El accidente ocurrió en el estado de Odisha, en las proximidades de la estación de la localidad de Banagá, a unos 1.600 kilómetros de la capital Nueva Delhi. El incidente se produjo cuando un tren de pasajeros de la compañía Croman del Express embistió de frente a otro que transportaba mercancías y que a su vez derribó en el descarrilamiento a varios vagones en avión puesta. Estos también fueron golpeados por otro tren de pasajeros. Imágenes difundidas por las redes sociales muestran una quincena de vagones tendidos en las vías y a cientos de personas a su alrededor, intentando rescatar a quienes quedaron atrapados. A raíz del accidente se han cancelado más de una decena de trayectos que tenían que circular por ese tramo y se han desviado sus rutas. Este tipo de tragedias son, aunque lamentables, muy comunes en India. Todo lo que te mueve, Toyota Aguiar. Cuotas de 1.284 mensales. Últimas unidades, 2.023. Bueno, gratis. PBX, 1705. Configno está. Y con deportes, llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos este viernes y toda la semana durante la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tuvimos muchas noticias, igual el próximo domingo con Alejandra Álvarez. Así es, nosotros regresaremos el lunes y por favor, precaución, pero disfrute este fin de semana y descanse si es posible. Que tenga una linda noche y nos vamos a despedir con estas imágenes. Vamos a ver estas curiosas imágenes de un mapache que fue captado mientras esperaba pacientemente ser atendido por un empleado de una popular cadena de donas. El animal se ubicó frente a la ventanilla para el autoservicio del local y al parecer es un cliente frecuente de la cafetería. Unos segundos después se recibió la esperada recompensa y se retiró la grabación que ha cautivado a usuarios en redes sociales. El video ya cuenta con más de 21 millones de reproducciones. Así nos despedimos con este mapache. Que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!